Dame café con leche, mami, dame café con leche. Dame café con leche, mami, dame café con leche. ¡Bravo! Estamos ahora sí en este reto, pero aquí voy a pedir un fuerte aplauso para recibir al señor Fabián Robles y a su bella novia, Anabel Ortega. ¡Ay, güey! Bienvenidos, gracias. Ya los había presentado. Este reto que se llama Besos con Sabor. Siéntense, por favor, tomen asiento. ¿Cuántos besos habrá? ¿Cuántos tipos de besos diferentes hay? Muchos. Por ejemplo, está el beso serenata. ¿El beso tipo serenata y ese cuál es? Ese es el que te dan en la madrugada y va con todo y gallito. ¿A ti alguna vez te han dado un beso en lo oscurito? No, no. No, en un cine, en un parque, a medianoche. Ah, bueno, sí, ahí sí. Oye, pero a ver, explícanos el reto. ¿De qué se trata? Ah, es un reto muy bonito. Se trata de que uno de ustedes en su turno va a estar vendado de los ojos y su pareja se va a poner mermelada en los labios. Y el que tiene la venda en los ojos tiene que adivinar de qué sabor es la mermelada. Nosotros les vamos a dar 30 segundos para adivinar. Órale, pues vamos a empezar. Bueno, vénganse para acá. Gracias, Ramel. ¿Quieres poner mermelada en los labios? Sí, sí, sí. ¿En cuáles labios? No, en los labios de la Wander. No. Ok, ahí está. ¿Está bien? Ahí está. Bueno. Ahora sí, Wander, escoge una mermelada. Bien. Esta. Esta, ok. Y ahora sí, para la trompita, para la trompita. Suatitita, más allá. Ahí está, ahí está. Y ahora sí, la diarrea de la niña. Y ahora sí, 30 segundos y uno, dos, tres. Ahí está, ahí está. Ahí derechito. Ahí está, ahí está. Pruébalo, pruébalo. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Tienes 30 segundos. Tómale sabor. Disfruta. Pruébalo. Es que, ¿dónde estás? Otra. O diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Tiempo. Tranquila, las bellezas. Ahora voy a decir. Ok, ¿cuál es? A ver. ¿Qué fue? Rápido. Esto sabe a... A camote. A camote. Vamos a ver, la tarjetita dice que es calabaza. ¡Terminita! Vamos con la siguiente pareja. Gracias. Pasa, por favor, Fabián. Y pasa, Anabel. Gracias, Anabel, de este lado. Ahí estamos bien. Vamos a taparlo. Gracias. Ya vieron cómo es la dinámica, ¿eh? Sale, Anabel, escoge rápido una mermelada. Ok. Ahí está. ¿No hay nada? ¿Listo? Nada, nada, nada. Pare la trompita y ahora sí. No, más, más. ¡No te la comas! ¡Se la está comiendo! ¡Se la está comiendo! Está bien, está bien. Está bien. Ahí, cachondo. Órale, y ahora sí. ¡Una, dos, tres! ¡Tiempo! Calabón, calabón. Espérate. ¿Eres tú? Sí, sí. Está más alta. ¡No! Ahí, ahí. Tómale sabor, tómale sabor. ¡Ay, ay, ay! ¡No manches! ¡Echenle sabor! ¡Sabe a barba! ¡Dice yo! No digas todavía, Tobias. No digas, Tobias, tienes tiempo. Tienes nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, se acabó el tiempo. Le destapamos los ojos a Fabián y él nos va a decir el sabor. Chilaquiles con huevo. ¡No, güey! ¡Granada! ¡Granada! ¡Eso es lo que ella! ¡Vamos con la siguiente pareja! ¡Bien, Miguel Pando! Ahora las mujeres van a estar vendadas y los caballeros van a adivinar. Digo, le van a poner su mermelada y usted va a adivinar de qué sabor se trata. Compadre, escoge rápido una mermelada. Aquí está. Ok, la primera. ¿No veas, comadre? No, no veo, no veo. ¿No ves? No veo. Sale, pues. Sale. Y ahora sí. Ahí te va. Échame la mermelada. Pare la trompita. ¡Ah, la trompita! Es que... ¡Ah, eso no! ¡La boca! Ok, ahora sí. Así no, usted déjese la mermelada. Perdón, compadre. Gracias, compadre. Perdónenle a usted, compadre. Y ahora sí. Ahí derechito. ¡Una, dos, tres! ¡Empieza el tiempo! Ahí derechito. Ahí derechito. Mira, se agachó porque está más chaparrito. Pruébala, pruébala. Pruébala, pruébala. Tómale sabor. Hay mucho tiempo. Más, más. Hay mucho tiempo, Juan. Más, más. Pruébala, pruébala. ¡Se ha pasado! Óscar el sabor. Pruébala. ¿Qué pasó? Pruébala, compadre. No, no, no. Aguántate, comadre. 7, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Qué ascomadre! ¡Qué ascomadre! ¡Qué ascomadre! Agua, agua, agua. Aguácala. No, es que ¿quién no se vomita besando a este güey, cabrón? No, no, no. No, pues es que le diste asco, güey. Es que tú también, ¿para qué te casas? Yo te dije, no te cases con él, comadre. ¿Qué fue, comadre? ¿Eh? Dilo, dilo. ¡Ay, mierda! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Jalapeño, jalapeño! ¡Jalapeño, ay! ¡No, pero jalapeño! Con los ojos ardieron los ojos a mí. ¡No, hasta está llorando! ¡No! Con los ojos ardieron los ojos. Fíjate, y te lo juro que yo decía, ¿por qué me arde? ¡Gracias! ¡Toca el turno, Anabel! Anabel se va a cubrir los ojos. Aquí, por favor. Gracias, no veas, Anabel. ¡Nombre! Ahora sí, Anabel, te prometo que te vas a ver de pelos. ¡No, no! ¡Es casi una mermelada! ¡Jadian! Eh, la última. La última. La última. Ahora sí. ¿Estás lista, Anabel? Sí. Vale, pare la trompita. ¡No, pare la trompita! ¡Ah, ah, ah! Es de lengüita. Ahora sí, corre el tiempo. ¡Una, dos, tres! ¡Venga, Anabel! ¡Ey, ey, ey! ¡Arriba, papá! ¡Más arriba! ¡Ahí va, derechito! ¡Pruébalo, puébalo! ¡Pruébalo, puébalo! ¡Está rica, está rica! ¡Pruébalo! 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 ¡No, Fabián se está aprovechando, eh! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! Dijo guayaba. Sí, guayaba. Y es el momento de que Anabel va a adivinar de qué sabor era la mermelada. ¡Guayaba! ¡Muy bien! ¡Uno a cero! ¡Uno a cero! Oye, pero la mermelada de chile ni existe. ¿Tú la escogiste? Otra vez, otra vez, sale. Otra vez, ya una oportunidad para ver si empatan. Ok, sale. Entonces yo, ahora me los pongo yo. Ahora sí. Sí, sí, sí. Con tus ojitos llorositos. Sí, no. Sale, comadre. Escoge la mermelada, comadre. Échale ganas, échale ganas. En esta sí, te vamos a atinar. Ok. Aunque no me salgan con una mermelada de... Ok. Ahora sí, comadrita, abre la trampita. De diez. Sale. Ahí está. No, ahí. Sale. Una, dos, tres. ¡Venga, compadre! Pruébala, pruébala. Pruébala, pruébala. Zamoreala. Hay tiempo. Seis. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Espérate, espérate. Eso, no, eso, eso, espérate. Que corrió muy, muy rápido. No, no, no te lo quites. No te lo quites. A ver, ¿te tengo que adivinar así, ciego? No, no, espérate. El sabor, el sabor es de... Espérate. ¡Pruébala! 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 Bueno, una última probada. ¡Eso! Ahora sí. ¿De qué va la mermelada? De paleta payaso. No, no, esa mermelada se había como a payaso echado a perder. Ah, qué manchado. ¿De qué era, compadre? Mermelada. Cereza. 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 ¡No! Era cereza negra, te faltó el negro. Sí. Sí. Empataron, pero como es mi programa, ganaron ustedes. ¡Gracias! 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 ¡No se vayan, Fabián! ¡Regresamos contigo para platicar contigo! ¡Gracias! ¡Vamos a una breve pausa! ¡Regresamos! ¡Esto es Noches con Platanito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No pagaste ni la renta!